Bueno, Jorge, una más y más líder. Sí, otro fin de semana en el podio, extendemos nuestro liderato, eso al final es lo más importante. Le dejemos al principio del año con tantas mangas, tantas carreras, ahora también los sábados que puntúan. Lo más importante es ser consistentes y eso es lo que estoy haciendo hasta el día de hoy. Hoy fueron dos mangas antes sólidas, un cuarto y un tercero. La primera manga tuve ahí un momento en el que perdí un poco el ritmo, después con los doblados perdí dos posiciones, así que, bueno, complicada. Pero la segunda otra vez, empecé a luchar fuerte desde el principio, tercero es lo mejor que pude hacer. Entonces, contento, salimos de este gran premio peligroso, sobre todo ayer, en una pieza, así que creo que tengo que estar contento por eso. Y, no, contento con el físico, creo que estamos en un buen nivel y siguiente carrera es Letonia, buenos recuerdos ahí. Vamos un poco más a mi terreno, que es la arena, así que a ver si se cae otra victoria. ¡Gracias! ¡Gracias!